Este curso taller denominado lecciones de derecho procesal que se llevará a cabo enero y el 7 de febrero del presente mes y año y que tiene como objetivo primordial desarrollar un programa de capacitación para los señores fiscales asistentes en función fiscal y personal administrativo a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar un debido juicio de tipicidad, ofrecer pruebas que sustenten la imputación que hace el fiscal al momento del control de acusación, así como lograr una debida calificación en el hecho de la teoría del caso y finalmente cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 405 del Código Procesal Penal al momento en que interpongan una impugnación contra las resoluciones judiciales. Con el permiso de nuestra mesa de honor, presidida por el doctor Jesús Domingo Mavila Salón, Presidente de la Junta de Fiscales, damos inicio entonces con la inauguración a cargo de nuestro presidente, doctor Jesús Domingo Mavila Salón. Buenas tardes con todos ustedes, señores fiscales superiores, señores fiscales provinciales, adjuntos, señor fiscal adjunto supremo, señores adjuntos provinciales y adjuntos superiores, señores asistentes de función fiscal, señores asistentes administrativos profesionales de la unidad de asistencia víctimas y testigos, señores profesionales de la división médico legal. Para mí es un honor el día de hoy recibir a tan excelentes juristas y ponentes y personas que han hecho mucho en el derecho penal peruano, como son el doctor Frank Robert Almanz Altamirano y el doctor Alcides Mario Chinchay Castillo, que sé que con su sapiencia, sus conocimientos y su experiencia nos van a ayudar mucho a quizá aprender un poco más de lo que ya tenemos en este trabajo de tres años de implementación del Código Procesal Penal. Este curso que agradezco por el apoyo brindado por el señor fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Verdales y la Escuela del Ministerio Público, que se ha hecho posible para todos nosotros, fiscales superiores, provinciales, profesionales que trabajamos en este distrito judicial. Quiero también agradecer a la Comisión de Capacitación y Autocapacitación del Ministerio Público, ya que gracias a ello, gracias a la iniciativa de todos ellos, se está logrando este curso-taller denominado Lecciones de Derecho Procesal, que comenzará el día de hoy, 24 de enero, y culminará el 7 de febrero. Bueno, como se les ha hecho conocer a todos ustedes, la asistencia en primer lugar es voluntaria, pero desde que se anotan se vuelve obligatoria, por cuanto me han comunicado el señor gerente de la escuela, que va a ser estricto en el cumplimiento de las horas académicas, son 8 horas académicas. En ese sentido, se le pide a todos ustedes, señores asistentes, por favor, que marquen su ingreso y marquen su salida. También gracias al aporte de nuestros señores ponentes, se va a tomar una prueba, una evaluación final, y se va a cumplir con lo que nosotros nos propusimos, que es que estas capacitaciones que tengamos tengan una nota, porque eso es lo que nos pide después el Consejo Nacional de la Magistratura, capacitaciones con notas, y definitivamente si la nota fuera 17, 18 o 20, la calificación que nos da el Consejo Nacional de la Magistratura es mucho mayor. Tenemos temas muy novedosos, el doctor Frank Almanza, el día de hoy va a poner los hechos en la teoría del caso, tema muy importante para todos nosotros, que estamos en el día a día en la aplicación de este Código Procesal Penal. Y ni qué decir del tema que va a exponer el doctor Asís Mario Chinchay, Fiscal Ajunto Supremo de la Primera Fiscalía Suprema de lo Penal, la teoría de la prueba. También un tema muy importante y sé que nos va a ayudar en nuestro trabajo diario. Sin más, pues, y agradeciendo a nuestros señores ponentes por la visita a Cañete, agradeciendo a la Escuela del Ministerio Público, y sobre todo agradeciendo a nuestro señor Fiscal de la Nación, quiero dar por inaugurado este curso-taller. Y sin antes darles una buena nueva, el día de ayer ya empezó la construcción de nuestro local, gracias al decidido apoyo de nuestro señor Fiscal de la Nación, que ya dispuso lo necesario para que tengamos ya un local. Ya ustedes pueden ver el local que tenemos, ya está acercado, y dentro ya están haciendo los trabajos necesarios, para que en un tiempo de ocho meses, con la ayuda de Dios, podamos estar ya en nuestro otro local, en un local nuevo propio de nosotros. Y quizá también, este año me dicen que quizá tres o cuatro meses, se empiece también la construcción del local de la División de Medicina Legal, que también ya está, en estos momentos, evaluándose a los postores que van a tener a cargo la construcción. Sin más, pues, declaro inaugurado este curso-taller nominado Lecciones de Derecho Procesal. Bien, continuando con nuestro programa, tenemos en primer lugar el tema Los Hechos en la Teoría del Caso, con el doctor Frank Robert Almanz Altamirano, fiscal superior de la Fiscalía Superior especializada en delitos de corrupción, de funcionarios del Distrito Judicial del Callao. El doctor Frank Almanz Altamirano es profesor de litigación oral y derecho procesal penal de la Universidad San Martín de Porres, y también pertenece a la Academia de la Magistratura y otras instituciones. Es para mí un gran honor presentarlo en esta oportunidad y pidiéndoles a ustedes un fuerte aplauso. Muy buenas tardes con todos. Señor presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cañete, señores fiscales acá presentes, de las distintas jerarquías, colegas todos. Es la segunda vez en dos años que piso Cañete. La primera vez, seguramente con algunos de ustedes ya nos reunimos, y también fue para hablar de temas de litigación oral. Y esta vez vamos a hacer lo propio, pero vamos a tocar solamente un tema en particular. Vamos a hablar solo del tema de los hechos en la teoría del caso. Vamos a ocuparnos durante los minutos que tenga para hablar de los hechos. Luego de lo cual, ya el doctor Chinchay se va a encargar de conversar de la prueba de esos hechos. ¿Cierto? Pero lo primero que quiero que fijemos en este diplomado, curso que está organizando la Fiscalía de Cañete es el tema de los hechos. Es un tema que aparentemente es muy simple, aparentemente es fácil de establecer los hechos, pero en el fondo constituye la columna vertebral de todo lo que es la litigación oral. Si en litigación oral no tenemos claros cuáles son los hechos, no sabemos qué hechos nosotros como fiscales hemos dicho que se han cometido en nuestra teoría del caso, no tenemos clara nuestra participación en el proceso. ¿De acuerdo? Si estaríamos en un curso de investigación, de técnicas de investigación, yo les diría que la investigación tiene que ser estratégica, que la investigación tiene que ser la parte más importante del proceso, que en la investigación se consiguen los elementos necesarios para que podamos armar una teoría del caso. Si la investigación es mala, nada en el proceso penal funciona. Cuando la investigación es buena, cuando el fiscal tiene una buena investigación, todas las consecuencias naturales favorables al Ministerio Público se dan. Si tengo buena investigación, ergo, he establecido bien los hechos del caso que yo creo que se ha cometido, que ha ocurrido, si mi investigación es buena, voy a poder tomar buenas decisiones. Hasta para emitir un archivo, tengo que haber establecido bien los hechos o no, sino como archivo. Para que la defensa me toque la puerta y me diga, señor fiscal, quiero negociar con usted, tengo que tener buena investigación, ¿verdad? porque si mi investigación es mala, si no tengo yo establecidos buenos hechos, no tengo buena teoría del caso, la defensa no va a negociar tampoco conmigo. La defensa negocia conmigo en tanto y en cuanto mi establecimiento de los hechos sea buena, mi investigación sea adecuada. De lo contrario, la defensa me va a decir ¿de qué voy a negociar? Prefiero irme al juicio porque sé que en el juicio te voy a ganar. ¿De acuerdo? Entonces, para archivar, para hacer salidas alternativas, terminaciones anticipadas, principios de oportunidad, acuerdos reparatorios, lo que fuere, tengo que tener buena investigación. La investigación es la base. Y finalmente, la investigación también es importante para armar una teoría del caso e irme al juicio cuando no ha habido oportunidad de salidas alternativas. Entonces, todo parte de una buena investigación. Y de un tiempo a esta parte, investigar bien a veces nos cuesta. A veces investigamos de una manera inadecuada. Pero como les he dicho, no he venido a hablar de investigación. He venido a hablar de establecimiento de hechos. ¿Cuándo yo establezco hechos? ¿Yo establezco hechos antes de haber investigado o después de haber investigado? Primera pregunta que planteo. ¿Antes o después? A ver, rompamos el hielo y ustedes comenten conmigo. ¿Cuándo establezco hechos? ¿Antes o después de haber investigado? El lenguaje es el que duerme levanta la mano. Ese es el voluntario para intervenir. ¿De acuerdo? Así nos lo vamos a comunicar. Sinónimo de levantar la mano es cerrar los ojos. ¿De acuerdo? ¿No? Bien. Voy a empezar con un ejemplo. Para hacer esto un poco más fácil de entender. No sé si ustedes vieron lo que vi yo en la televisión, en los canales de difusión nacional. en la selva peruana cuando un vigilante saca una pistola, la pistola se dispara y un ingeniero que estaba jugando en el tragamonedas cae muerto después de caminar unos segundos. ¿Recuerdan el caso? ¿No? El vigilante al parecer tiene una discusión, hay un forcejeo y el ingeniero recibe un impacto de bala en el estómago. El ingeniero camina por el salón, da vueltas por el casino y el vigilante ¿qué hace? Lo acompaña atrás, ¿no? Con la pistola apuntando para abajo. Luego de caminar, luego de andar, el ingeniero sale del casino, el vigilante lo escolta hasta la salida, el ingeniero se sienta, el ingeniero se echa, ahí lo llevan al hospital y se muere. ¿De acuerdo? Ok. Ese es el hecho y lo bonito de ese hecho, lo bonito de esa situación que se presentó es que al primero que llaman ¿a quién es? ¿A quién llaman primero cuando sale ese video y se difunde y se produce esa muerte? ¿A quién llaman primero que a todos? ¿A quién? A la prensa, a la prensa filma y después ¿a quién llaman? Al fiscal, ¿cierto? ¿No? tiene que dar a ese pueblo ansioso una explicación a lo que ocurrió, ¿cierto? Y esa explicación a lo que ocurrió ¿cómo se llama? Teoría del caso. El fiscal tiene que decir lo mataron. Lo mataron sin motivo justificado, lo mataron por solo levantar la voz en un casino, lo mataron por solo agredir. Por lo tanto el fiscal dirá eso es un hecho hasta feroz, es un hecho alevoso, han matado a una persona sin arma que encima estaba ebria, por lo tanto eso será un asesinato de repente artículo 108 ¿verdad o no? ¿Pero qué cosa es eso? ¿La explicación a lo que ocurrió? Y esa explicación la del fiscal. Pregunto, ¿la defensa tendrá la misma explicación o la defensa tendrá otra explicación? Si la defensa tiene la misma explicación que el fiscal, el fiscal dice este es un homicidio alevoso, un homicidio feroz, es un asesinato, esa es la explicación del fiscal y la defensa coincide con esa explicación, no hay juicio, ¿qué cosa habrá? Terminación anticipada. Casi el nuevo código está pensado como ustedes mejor que yo saben en que eso pase las más de las veces. La fiscalía haga una buena investigación, la fiscalía tenga una buena explicación, la fiscalía tenga una buena teoría del caso y la defensa se allane, ¿verdad? Si eso pasa, se acabó con una salida alternativa. ¿Cuándo es que vamos a ir a juicio? Cuando el fiscal tenga una versión y la defensa no la acepte. O el fiscal tenga una versión o una hipótesis llamada teoría del caso y la defensa tenga otra. O sea, ¿cuándo estamos en juicio? ¿Y cuándo entra lo que he venido a hablar yo que es litigación oral? Cuando la defensa no acepta la explicación del fiscal o cuando la defensa tiene otra explicación diferente. ¿De acuerdo? Ok. Y esa es pues la teoría del caso. Un conjunto de hechos que el fiscal establece. Y esos hechos que el fiscal establece los encuadra en una norma ¿o no? Ya sé lo que nos han enseñado a hacer 500 veces en todos los cursos que hablamos de litigación oral. ¿Qué nos enseñan en los cursos? Nos hablan técnicamente y nos dicen lo que se hace es establecer proposiciones ¿proposiciones? Fácticas. Y los que saben litigación pues y fungen de saber litigación hablan bonito y dicen las proposiciones fácticas son afirmaciones sobre hecho que satisfacen un elemento de una norma y que van a ser objeto de prueba en el proceso penal técnicamente ¿no? Pero a veces ni siquiera sabemos desmenuzar y entender eso. Si hoy día luego de 45 minutos que hable o una hora terminamos entendiendo eso tan simple mi viaje a Cañete de dos horas abandonando mi despacho y mi viaje de regreso de dos horas también abandonando a mi familia habrá valido la pena porque por lo menos yo habré dejado claro un punto de vista y de repente alguien digo de repente alguien le podrá servir pero quiero por lo menos establecer eso ¿de acuerdo? Ok Yo les cuento este caso del vigilante que disparó o que al vigilante se le escapó el disparo la defensa seguro va a decir el vigilante señor no tuvo la intención de matar o de repente la defensa va a decir el vigilante si tuvo la intención pero disparó en una emoción violenta o de repente disparó accidentalmente porque se le escapó el disparo ¿cierto o no cierto? Una versión el del fiscal ¿qué dice el fiscal? homicidio doloso alevoso fiscal defensa homicidio fruto de una emoción violenta homicidio accidente es el tema pues cuando vayamos a un juicio es porque en ese juicio la fiscalía y la defensa no están de acuerdo entonces ¿quién va a ganar ese juicio? el que le haga creer al juez ¿qué? ¿la teoría jurídica? o los hechos ese es el gran trabajo en el juicio pues hacerle creer al juez los hechos que yo le voy a decir que son los que han ocurrido ¿de acuerdo? si yo digo si yo digo señor juez el homicidio fue alevoso este tipo quiso matar tuvo la intención de matar ¿es un hecho o es una conclusión? ¿es un hecho o es una conclusión? es una conclusión ¿cierto? es una conclusión discúlpeme pero con conclusiones no se gana nada las conclusiones es lo último que me interesa en litigación oral la conclusión en litigación oral no me importa la conclusión ¿sabes cuándo me importa en litigación oral? ¿cuándo me importa? ¿al comienzo o al final? los profesores americanos que me formaron en litigación me decían la conclusión es como el sexo y en el sexo como el orgasmo el orgasmo en el sexo llega al final igual en litigación la conclusión es al final si el vigilante tenía o no tenía la intención de matar ¿hay alguna prueba que establezca que tenía la intención de matar? nunca ninguna prueba porque las conclusiones no se pueden probar las conclusiones no se prueban doctor el polígrafo cualquier psicópata pasa el polígrafo cualquiera que pueda fingir emociones y que pueda mentir pasa el polígrafo porque el polígrafo ¿qué te refleja? alteraciones ¿y el psicópata se altera? no por lo tanto pasa el polígrafo hay ciertas policías en el mundo que para ser graduados necesitan pasar el polígrafo ¿de acuerdo? por lo tanto no hay forma de meterme en la cabeza de la persona si quiso matar o no quiso matar ¿es algo objetivo o subjetivo? ¿es el hecho o es la conclusión del hecho? la conclusión entonces no me debe interesar probar que quiso matar ¿qué me tiene que interesar probar en el juicio? los hechos que me van a llevar a esa conclusión en el juicio yo me tengo que dedicar a acumular hechos varios 1, 2, 3, 4, 5 que juntos analizados me lleven a establecer la conclusión ¿se entiende? ejemplo el fiscal dirá señor juez un hecho sacó su pistola señor juez otro hecho le puso la pistola a la altura del pecho señor juez otro hecho el ingeniero no tenía arma señor juez otro hecho el arma ¡pum! le disparó señor juez otro hecho el vigilante nunca pidió auxilio otro hecho el vigilante caminó a su costado ¿otro hecho o no? señor juez el vigilante disparó su arma su arma de reglamento otro hecho de todos esos hechos señor juez ¿a qué conclusión voy a llegar? a que tuvo la intención de matarlo ¿se entiende? ¿que tengo que probar en el proceso la conclusión o los hechos? los hechos muy bien esa es la idea primer concepto que quiero que esté claro nunca se prueba la conclusión nunca se establece la conclusión ¿qué se prueban? los hechos la defensa dirá no señor mi cliente no tuvo la intención de matar mi cliente no quiso matar a mi cliente se le escapó un disparo pregunto ¿esa es la conclusión? o los hechos la conclusión ustedes me van a ayudar pónganse en los zapatos del abogado defensor ¿qué hechos alegarían para decir que no tuvo la intención de matar? hechos voluntarios a ver usted doctor usted es el abogado defensor y el señor acá el doctor María es el juez dígale al juez hechos a favor de su cliente que establezcan que él no tuvo intención de matar que el cliente se acercó de manera ofuscada y estaba ebria acaba de darnos usted dos conclusiones se acercó de manera ofuscada es una conclusión ¿es su opinión? no estaba ebrio es una opinión técnica quiero hechos y eso es lo que no sabemos hacer quiero hechos hechos que el ingeniero quiso atacar al vigilante le llevó a hacer lo mismo conclusiones quiero el hecho se acuerda que no es fácil se acuerda que no es fácil este es el problema de mitigación no es fácil el ingeniero se acercó y atacó a mi patrocinado vamos miren yo voy a ser el abogado ¿de acuerdo? señor juez señor juez doctor Mavila va a ser juez hoy día señor juez un hecho mi vigilante tiene acá usted lo ve señor de joven que está acá tiene 18 años cumplidos un hecho no un hecho lo puedo probar ahí está su partida de nacimiento y se acabó el problema o no mi cliente no tiene licencia para portar armas otro hecho mi cliente nunca fue capacitado en vigilancia mi cliente no es egresado de ninguna fuerza armada ¿cuál es la conclusión? mi cliente no sabía ni para qué sirve una pistola ¿se entiende o no? esos son los hechos mi cliente estaba muy cansado conclusión o hechos conclusión el hecho ¿cuál es? mi cliente entró a trabajar un día antes y estaba trabajando 26 horas sin parar ese es el hecho mi cliente fue agredido ¿es un hecho o es una conclusión? ¿cuál es el hecho? presente elecciones es elemento del tipo hecho a mi cliente le insultaron hecho o conclusión opinión lo que para mí puede ser un insulto para usted puede ser la forma de saludar opinión o no hecho hecho señor juez hecho mi cliente ha nacido en Andahuaylas es mi paisano hecho señor juez a mi cliente le dijeron serrano muerto de hambre hecho no sabes con quién te has metido hecho sabes que yo muevo un dedo y te botan del casino hecho a mi cliente con las dos manos lo empujaron del pecho hecho todo eso es lo que debemos decir cuando hacemos nuestros hechos lo demás no sirve y de los hechos que cosa yo voy a sacar conclusiones yo he tenido de Lima acá un viaje horrible hecho o conclusión díganme ustedes los hechos cuáles serían lo que ocurrió en el viaje el vehículo no tenía aire acondicionado el vehículo venía a 60 por hora el chofer dormía mientras manejaba el doctor chincha y roncaba hechos o no cuál cuál es la conclusión el viaje ha sido pésimo de acuerdo eso es lo que tenemos que hacer cuando establezcamos hechos doctor Almanza ya establecí los hechos pero que es lo más importante de preguntarle al fiscal cuando ya me estableció los hechos lo más importante será preguntarle al fiscal de dónde me sacaste ese hecho y si el fiscal me dice es lo más probable será un hecho o será una especulación ¿cuándo será un hecho? cuando se ha extraído de alguna fuente de información ¿de dónde me sacó usted que no tiene experiencia para usar armas? es lógico pues si tiene 18 años es especulación ¿verdad? gringacho tiene 16 y mira cómo las usa ¿de acuerdo? entonces cuando yo litigo el primer cuidado que tengo que tener y por eso siempre cuando me piden hablar sobre litigación oral es algo que yo hago hacer esta primera aproximación y la primera aproximación es saber bien los hechos porque los hechos son fundamentales en el proceso penal pongo otro ejemplo una vez me invitaron a conversar en Lima y acá está el doctor Chinchais y ese día yo puse ese ejemplo y hoy día lo traigo a colación nuevamente era el ejemplo del profesor Alejandro de Castro cuando llegó a Lima él decía que había un día en que estaba viajando en el Metropolitano ¿se acuerdan el tema de la billetera que se la querían sacar? él decía había un tipo que tenía mi billetera en su mano y la billetera estaba la mitad afuera del bolsillo y la mitad adentro y en ese momento cuando yo dormía parado en el Metropolitano y el tipo tenía mi billetera la mitad en su mano y la mitad fuera y la mitad dentro del bolsillo un policía que iba viajando en el bus lo intervino preguntó ¿cuál es la conclusión del fiscal? ¿qué quería hacer? ¿se lo quería llevar o lo quería devolver? se lo quería llevar esa es la conclusión del fiscal ¿cierto? ok la conclusión del abogado no mi cliente señor juez es un ciudadano honorable mi cliente lo que quería hacer era regresar la billetera que se estaba cayendo ambos tienen su teoría del caso ¿qué es la teoría del caso? la explicación a lo que pasó o no pero ¿cómo tiene que ser esa explicación persuasiva convincente? pero si esa explicación es persuasiva convincente creíble inteligible lo que quieras pero esa explicación no está basada en hechos que puedas probar no sirve para nada pregunto ¿cuáles serían los hechos del fiscal para establecer que ese tipo lo que quería era sustraer la billetera? ¿cuáles serían los hechos? por el fondo doctor un hecho exacto el tipo tenía antecedentes por hurto en vehículos de transporte público un hecho excelente espectacular otro hecho otro hecho hay antecedentes reiterados otro hecho perfecto otro hecho el propietario de la billetera estaba durmiendo ¿un hecho o no? ¿otro hecho? opinión así es pero vamos a ponerlo eso como dice la doctora hay un hecho cuando el policía le preguntó qué hacía en el bus respondió que no tenía destino definido ¿qué estaba haciendo? estaba paseando otro hecho cuando ese tipo estaba en el bus no tenía trabajo conocido pregunto señor juez tengo el caso de un señor que ha sido capturado en el vehículo del metropolitano cuando tenía en sus manos una billetera que estaba medio dentro y medio afuera del bolsillo señor juez nuestra teoría del caso como fiscales es que quería sustraer esa billetera hechos que establecen eso esa conclusión primer hecho ese señor tenía en la mano la billetera de una persona que estaba con los ojos cerrados dos ese señor tiene antecedentes por hurto tres ese señor no tenía en ese tiempo trabajo conocido cuatro ese señor que estaba en el bus no supo explicar a dónde se dirigía ese día ¿de acuerdo? señor juez de todo eso ¿es creíble o no mi explicación de que se lo quería llevar? es creíble entonces se vuelve una teoría del caso ¿qué es una teoría del caso? una explicación creíble de lo que pasó ¿basado en qué? en hechos que puedas probar punto se acabó le doy paso al doctor chinchai eso es todo no mentira buen chiste buen chiste pero con eso siempre quiero empezar con eso siempre quiero empezar doctor Almanza tu mujer te es infiel ¿es un hecho o es una conclusión? ¿una? una conclusión un hecho es estaba en la puerta del hostal Melody hecho otro hecho tenía el cabello mojado otro hecho un tipo le agarraba de la mano otro hecho te dijo que estaba donde su mamá conclusión ¿cierto? pero aquí estamos acostumbrados con esta cultura inquisitiva que nos tiene atravesada la mente y nos hace perder nuestros casos a los fiscales primero nuestros grandes problemas son que hacemos teoría del caso sin establecer hechos con puras opiniones con puras interpretaciones con puras conclusiones primer gran problema segundo gran problema cuando por fin atinamos y establecemos hechos no tenemos con que acreditarlos por lo tanto no son hechos ¿qué son? especulaciones entonces ¿qué hay que hacer? como tarea en el proceso penal como fiscales que somos establecer hechos hechos que podamos probar y con esos hechos que podamos probar ¿qué cosa armamos? una explicación una historia una versión creíble de lo que pudo haber pasado pregunto si mis hechos están bien establecidos y con esos hechos construyo una explicación ¿el juez la va a creer o no? ¿si o no? ¿y a qué me dedico el resto del proceso penal? aprobarlos exacto aprobarlos ¿de acuerdo? cuando yo voy al juicio y me planto y a empezar a litigar y me paro a litigar ya ustedes muchos fiscales que están acá han ido a juicios y cuando se ponen a litigar en el juicio ¿a qué van? ¿a decirle al señor juez en el alegato de apertura su conclusión? señor juez en este proceso yo le voy a demostrar que este señor se quería llevar una billetera que no era de él la quería hurtar eso se lo voy a demostrar le voy a demostrar que el día tal bla 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 él hizo esto ¿de acuerdo? y por eso señor juez le voy a pedir tal pena y tal reparación civil en aplicación de este artículo yo se lo voy a demostrar cuando acá venga fulano sultano vengano ta 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 pum terminé mi apertura o no y a partir de ahí ¿qué tengo que hacer en el juicio? cada uno de los hechos que yo le dije al juez entre líneas tengo que probarlos uno por uno ¿de acuerdo? ok hecho uno el vigilante estaba trabajando 26 horas 5 minutos ¿con qué lo voy a probar? con la constancia de ingreso del libro ¿verdad? perfecto ¿con qué más? con la declaración del administrador ¿con el video del casino o no? cada medio probatorio solamente va a probar ese hecho doctores la técnica se llama ser tacaño ni más ni menos si el doctor es mi testigo el doctor es mi perito cuando salen al juicio y yo los llamo ¿qué es lo único que les pregunto? el hecho que han venido a demostrar o no demuestran ¿y qué les digo? ¿qué les digo? gracias ¿cuál es otro gran problema cuando litigamos? vienen los testigos yo sé porque le tomé una declaración previa que él dijo A, B, C y D ¿y saben qué hago en el juicio? le pregunto A le pregunto B le pregunto C y le pregunto D pero me gusta quedarme hablando pues ya me gustó la tribuna ya me gustó la escena ¿y qué hago? H, J, K la pregunta es ¿tengo alguna posibilidad así de mínima que él me responda H, J, K? tal vez pero es probable que no me responda o no y si no me responde ¿qué hago? nada no hay ninguna técnica de litigación para hacerle decir a un testigo o a un perito que diga algo que no haya dicho antes siempre siguiendo al doctor Chinchay con los ejemplos de canciones que él siempre pone hay una canción de José José ¿cuál es? lo que no fue ya no vayas a buscarlo ¿no es así? pregunto si ese testigo no dijo en la investigación A, B ¿lo dirá en el juicio? ya no doctor Almanza no lo dijo en la investigación pero ¿sabe qué doctor Almanza? si no se lo pregunto no lo voy a poder demostrar no hubieras acusado ¿no? ¿cuándo es que acusas? cuando tienes una teoría del caso si no la tienes ¿qué haces? archivas pues o sobresees pregunto ¿siempre como fiscales tenemos que tener una teoría del caso? o casi casi nunca logramos hacerlo a ver cifra negra hay que decirlo hay que decirlo cifra negra del 100% de los crímenes que se reportan a la fiscalía y a la policía ¿qué porcentajes se esclarecen? de 100 casos que llegan a la policía desapariciones violaciones atropellos homicidios ¿cuántos casos se esclarecen? pregunto ¿95? ¿cuántos se han puesto a pensar? ¿cuántos? ¿10? ¿15? ¿y esto es? ¿y el resto qué son? cifra negra pues nunca lo sabremos y si no lo tengo pues no lo tengo y si no tengo establecidos hechos no tengo teoría del caso y si no tengo teoría del caso no tengo acusación y si no tengo acusación no tengo condena el secreto del nuevo código es establecer bien los hechos si en el nuevo código establezco bien los hechos haciendo una buena investigación haciendo una investigación prolija tendré teoría del caso y casi nunca tendré juicios porque si tengo buena teoría del caso porque esa mi teoría del caso está basada en hechos que yo puedo probar el abogado también lo va a saber porque basta que el abogado venga a ver mi carpeta fiscal y venga y vea mi investigación va a ver a este tiene buena declaración acá tiene buen peritaje acá tiene buena testimonial acá buenas incautaciones acá el abogado sabe que tengo hechos que los puedo probar hechos probables o no y que me va a decir no me expongo a ir a juicio contigo que cosa procurar hacer como abogado una salida alternativa por lo tanto si tengo buena teoría del caso si tengo buenos hechos tengo hechos probados van a negociar conmigo conversando con el profesor Chinchay hace un rato él me decía pero esos hechos no tienen que estar en el aire claro que no esos hechos no tienen que estar en el aire esos hechos donde tienen que encuadrar donde tienen que encuadrar en una norma cierto y esa norma tengo que descomponerla en elementos por ejemplo robo agravado elementos apoderamiento del viento tal o parcialmente ajeno usando violencia o amenaza agravantes dos grupos agravantes cierto dos o más personas noche arma causando lesiones que hago descompongo los elementos del tipo base y del tipo agravado y a cada hecho perdón a cada elemento que le agrego formo parejitas formo parejitas así como si fueran amiguitos parejitas ya tengo el hecho verdad porque tengo el hecho porque ya sé de dónde lo voy a probar o no entonces que hago con el hecho que tengo le busco su parejita con el elemento del tipo tantos elementos del tipo tantos hechos este hecho con este elemento este elemento con este hecho que tiene que hacer el elemento subsumir el hecho el hecho tiene que ser subsumido por el elemento o no ejemplo le dio dos patadas en los testículos hecho cierto lo agarró del cabello y lo jaloneó hecho en qué elemento del robo encuadra ese hecho en qué elemento violencia ya tengo un elemento le quitó su billetera conteniendo dos mil dólares americanos en qué elemento encuadra apoderamiento de bien total o parcialmente ajeno le mostró un arma revólver taurus 38 amenaza y además qué agravante mano armada entonces qué hago cada hecho que establecí lo empato con un elemento del tipo doctor almanza ya lo hice y qué pasó hay algunos elementos del tipo que no tengo hechos para empatar qué tienes que hacer el método que les explico no vale no qué tienes que hacer buscas otro artículo del código pues porque otro artículo del código qué te falta hijo qué te falta me falta un hecho para violencia no tienes un hecho para violencia no entonces de repente es hurto a ver prueba con hurto doctor ya me dio con hurto ya tienes teoría del caso lo que ha habido es hurto qué tienes tu teoría del caso pues hechos encuadrados en una norma que puedes probar qué es lo último cada hecho por qué lo puedes probar porque sale de una fuente de información esas fuentes de información las ofreces como pruebas a través de una herramienta que se llama medios probatorios tienes tu teoría del caso ahora sí apago la luz y me voy a mi casa es todo doctor gracias bueno agradecemos al doctor frank rober albán saltamirano quien ha aprobado que los hechos de hecho son muy importantes en la práctica del derecho ahora tenemos a nuestros panelistas que nos van a acompañar en esta oportunidad en primer lugar tenemos a la doctora Gladys Fernández Porto Carrero fiscal adjunta provincial titular y también al doctor Ismael Elvis Cueva Villanueva fiscal coordinador de la segunda fiscalía provincial penal corporativa de Cañete bien está entonces me corrigen la doctora Elizabeth Peralta Santur fiscal provincial titular y el doctor Ismael Cueva Villanueva fiscal coordinador de la segunda fiscalía provincial penal corporativa de Cañete gracias ante todo muy buenas tardes en primer lugar agradecer la clase magistral que nos ha dotado de Almanza y hemos podido advertir pues cuán importante es establecer los hechos en un atrio del caso a modo de conclusión lo que puedo advertir es de que los hechos forman o es un elemento del atrio del caso nos ha señalado que si nosotros como fiscales cuando investigamos un hecho delictivo lo básico es precisar valer redundancia precisar de manera precisa reitero valer redundancia con que fin de imputar un hecho concreto al investigado si esto es así ese hecho va a ser subsumido en una conducta de un ilícito penal o en una figura delictiva prevista y sancionada en el código penal hecho que luego va a ser materia de probanza todo eso forma lo que dice la teoría del caso a modo de conclusión le pediría al doctor Almanza que nos reitere cuán importante es pues establecer los hechos en un atrio del caso bien de repente respondiéndole al colega al doctor respecto a la importancia creo que es lo esencial es la base como dije al comienzo es la columna vertebral es el núcleo de mi teoría del caso si no tengo hechos no tengo nada si no tengo hechos qué cosa tengo especulaciones si no tengo hechos qué tengo interpretaciones si no tengo hechos qué tengo opiniones solo tengo teoría del caso si tengo hechos y cuando un hecho es un hecho primero cuando lo puedo probar ¿de acuerdo? sin que sea especulación sin que sea interpretación ¿de acuerdo? quiero poner un ejemplo muy simple tal vez esta es una filmadora de última generación ¿es un hecho o es una interpretación? es una interpretación ese de última generación lo vuelve interpretación esta es una filmadora bonita ¿es un hecho o es una opinión? ¿cuál sería un hecho? es una filmadora punto eso es lo que tenemos que hacer hechos ¿de acuerdo? ¿y por qué en litigación oral es terrible? es pecado mortal en litigación oral hablar de opiniones e interpretaciones porque nunca las pruebas un hecho la señorita fue con ropa provocativa un hecho ¿es un hecho o es una opinión? por supuesto porque lo que para usted enfermo es una ropa provocativa para otro es ropa cómoda ¿cuál es el hecho? tenía una faldita que le llegaba al muslo tenía un toxito ese es el hecho ¿eso alguien lo podrá negar? doctores litigar con hechos es lo más fácil que puede haber porque ni siquiera tu contraparte te va a negar nunca un hecho cuando tú le preguntas un hecho te lo va a admitir siempre o no ¿cuándo es que niega la parte contraria a lo que le estás diciendo? cuando le das una opinión porque hasta el testigo tuyo el testigo del otro siempre te va a negar una opinión porque lo que siempre se aceptan son los hechos ojalá que con eso le haya respondido doctor su pregunta gracias sí doctora Manza buenas tardes en todo agradeciendo su excelente ponencia dentro de la teoría del caso de un homicidio para poder justificar lo que es asesinato se dan circunstancias agravantes que nos conducen a identificar la figura del asesinato habiendo sucedido un hecho similar en un ambiente privado como es una habitación de un hotel como es este caso de esta chica Flores con el holandés Van der Lof creo ¿cuáles serían los elementos que nos podrían conducir estando que el nuevo código procesal es garantista porque si bien es cierto Van der Lof ha sido juzgado con el anterior código código del 40 que nos permite ciertas pruebas acumular a la investigación sin embargo con el nuevo código eso no nos permitiría ¿no? como por ejemplo ciertas circunstancias privadas ¿no? que se sucedieron en la habitación dentro de su gran experiencia ¿qué nos podría explicar sobre eso? bueno yo primero selecciono los hechos ¿verdad? porque no se olviden miren cuando tengo que hacer mi teoría del caso la fiscalía escoge los hechos que más le favorecen ¿cierto? y la defensa escoge los hechos que más le favorecen si por ejemplo estoy en un homicidio en un homicidio la fiscalía escogerá los hechos ¿desde qué momento? desde el momento mismo del homicidio ¿verdad? y la fiscalía dirá señor juez este es el caso de que el 20 de abril del 2006 a las 8 de la noche cuando mi acá procesado el acusado fulano de tal cortó el cuello a su hoy oxisa esposa estoy contando ¿desde cuándo la historia? ¿desde ese día o no? ¿la defensa va a utilizar los mismos hechos o la defensa va a llevar sus propios hechos? la defensa va a llevar otros casos otros hechos la defensa va a decir señor juez este es el caso de una persona que tenía 26 denuncias por maltrato mi cliente el señor tal 23 veces denunció que su mujer lo pegaba por no lavar por no cocinar por no planchar pregunto ¿está contando la misma historia? no está contando la historia del mismo caso pero desde otro cada uno cuenta desde lo que le conviene algunos abogados cuentan desde que el procesado era un niño ¿cierto? no se olviden nosotros siempre podemos escojar nuestros hechos si yo tengo un caso tan complicado como el que me pone la doctora donde lamentablemente la mayor cantidad de hechos que yo he podido establecer tienen como base elementos de convicción afectados por prueba prohibida ejemplo se filmó sin autorización dentro de un ambiente privado ¿cierto? ejemplo se hizo un allanamiento sin orden judicial etcétera etcétera son esos que tienen grave afectación perfecto ya me tendré que ir al juicio con lo que tengo si es que en el juicio he logrado hacer una teoría jurídica tan contundente para hacer excepción a la exclusión probatoria pero ya no me voy a meter en un juicio solamente a hablar de hechos sino también ese juicio va a tener carga fuerte ¿de qué? ¿de parte jurídica o de parte ya dogmática? ¿dogmática? ¿por qué? porque ahí tengo que ya pelear prueba exclusión entonces ya me tengo que meter en ese tema pregunto lo ideal es buscarme casos en los cuales tenga que debatir eso o seguir investigando para tratar de establecer ese hecho con otros elementos que no necesiten esa discusión ¿qué es lo mejor para el fiscal? escoger hechos que no tengan ese problema doctor Almanza no me queda de otra ya me iré pues al lío dogmático ya me iré a pelear las famosas reglas de excepción a la exclusión ya iré a hablar pues del fruto del árbol envenenado ya iré a hablar pues del vínculo atenuado del descubrimiento independiente de la fuente independiente ya iré a hablar de todo eso pero al juicio es mejor ir a litigar fácil o a litigar difícil fácil ¿y cómo litigo fácil? con hechos que tienen fuentes de información que le llevan a convicción al juez de manera precisa e indubitable y sobre todo no cuestionable salvo no me quede de otra ¿de acuerdo otra? aprovechamos para invitar al público si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta a nuestro ponente que levante la mano por favor gracias buenas tardes mi nombre es Armando Molero Pimienta Fiscal Arjunto Superior de Cañete felicitando al colega al doctor Almanza por su exposición doctor Almanza la teoría del caso solo son hechos quisiéramos que nos responda esa interrogante y la segunda de a la entrada de vigencia del nuevo código procesal se habla de la teoría del caso como una cosa novedosa que supuestamente no se aplicaba antes en consideración de mi persona yo creo que la teoría del caso no es otra cosa que la aplicación práctica de la norma jurídica digo esto porque la norma jurídica tiene tres elementos un enunciado fáctico un enunciado jurídico y conclusiones la teoría del caso es lo mismo tiene un enunciado fáctico tiene un enunciado jurídico y una conclusión quisiéramos que nos salga de esta de nos saque de esta interrogante gracias muchas gracias doctor por su por su pregunta que me va obligar a hacer un recuento chiquito de lo que ya dijimos yo dije que la teoría del caso que cosa es una explicación persuasiva o no una explicación creíble de lo que pasó para el juez de acuerdo si mi explicación no es creíble no me sirve para nada tiene que ser una explicación creíble de acuerdo eso fue como punto de partida lo que dije pero que dije respondiendo la pregunta al doctor la teoría del caso tiene un componente básico y fundamental llamado los hechos en la teoría del caso ¿cierto? los hechos pero dije esos hechos son nada si es que no encuadran en qué en una norma o sea en un elemento del tipo de la norma de acuerdo entonces no hay teoría del caso con solo hechos para que haya teoría del caso tienen que haber esas tres cosas hechos, ley y prueba si tengo el hecho y ese hecho se subsume en una norma y ese hecho lo puedo probar estoy en el camino de teoría del caso porque recién habré conseguido el concepto llamado proposición fáctica ¿qué es una proposición fáctica? una afirmación que hago sobre un hecho que satisface un elemento del tipo y que se puede probar en el proceso esa es una proposición fáctica ¿o no? ¿y qué cosa es el componente de la teoría del caso? las proposiciones fácticas ok no se olviden hechos ley y prueba algunos parte fáctica parte jurídica y parte probatoria otros empiezan parte jurídica parte fáctica y parte probatoria como quieras pero tienen que estar las tres cosas componente fáctico componente jurídico y componente probatorio hechos ley y prueba si no no hay teoría del caso y cierto es la aplicación de una norma porque una norma penal por lo general siempre tiene parte hipotética y parte consecuencial ok doctor doctora muy buenas tardes doctor felicitaciones por la brillante exposición que ha realizado sobre los hechos nos interesaría bastante que nos pueda definir los tipos de hechos la clasificación a efecto de poderlos distinguir hay unas clasificaciones de hechos físicos dependientes de la voluntad un poco para claro no lo que pasa es que dentro de esa clasificación de hechos se hablan de hechos físicos dependientes de la voluntad y hechos psicológicos a efecto de poder encuadrar estos hechos dentro de la de la teoría del caso un poquito para que al momento de la construcción del a ver este tema el experto acá es el profesor Chinchay que ya va a hacer uso de la palabra pero les adelanto algo que seguramente él va a remarcar miren un hecho que cosa es un suceso un evento desde el acto jurídico nosotros sabemos que cuando estamos ante un hecho cuando ocurre acontece algo ¿verdad? ok cuando es un hecho jurídico cuando es un hecho jurídico tiene relevancia tiene implicancia en el mundo del derecho ok acá estamos ante qué tipo de hechos jurídicos o no porque tienen efectos o relevancia en el mundo del derecho ok ese tema es lo que tenemos que precisar los hechos hechos son los hechos hechos están nosotros cuando tenemos un objeto de prueba en el proceso penal desde mi punto de vista ¿qué es lo que hacemos? afirmaciones sobre hechos ¿de acuerdo? por ejemplo ¿cuál es un hecho? que en el Perú hay un profesor de derecho procesal penal que es el mejor que existe es un hecho ¿cierto? una afirmación respecto de ese hecho ese profesor se llama Alcides Chinchay pregunto ¿esa afirmación es verdadera o es falsa? no antes pregúntame si corresponde o no con la realidad porque si esa afirmación corresponde con la realidad esa afirmación será verdadera ¿de acuerdo? entonces vamos el hecho ¿qué es el hecho? lo que acontece lo que sucede lo que ocurre lo que tiene relevancia penal ok ¿puede ser un hecho físico? sí pero ese hecho físico ¿tiene relevancia penal? siempre pregunto un hecho natural que no ha sido provocado por el hombre ¿tiene alguna relevancia penal? así es ¿me interesan en este curso? para sobrecer para archivar pero para hacer una teoría del caso del juicio no ¿de acuerdo? el tema de lo psicológico sí tengo ahí mis dudas porque yo creo que lo psicológico más bien es algo que va a tener así es ¿que va a tener que ser derivado ¿por quién? siempre por un perito por un especialista ¿pero es un hecho? es un hecho pues por ejemplo yo tuve una entrevista con una psiquiatra hace poco y cuando me entrevistó ¿ella qué estaba viendo? ¿un hecho físico o un hecho psíquico? si estoy bien o no mentalmente o no pero lo que ella va a tener ¿qué cosa va a ser? ¿una OP? no pregunto ¿eso tiene que ser probado en el proceso penal? sí ¿puede haber un hecho de esa naturaleza? también ¿tiene relevancia penal? también pregunto ¿la fiscalía lo va a sacar a relucir? o más bien ¿la defensa va a utilizar ese tipo de hechos? la defensa ¿de acuerdo? pero ya ese es un tema que el doctor Chinchay lo va a aprendizaje con más exactitud porque es su tema y no quiero abarcar gracias doctores por todo gracias doctor usted también quería hacer una pregunta bien entonces con esto damos por concluido con un fuerte aplauso nuestro tema los hechos de la teoría del caso y vamos a tener un receso una pausa café de 10 minutos para continuar con la teoría de la prueba gracias gracias Gracias.